El precepto legal Por otra parte, también debemos citar los tratados internacionales de jerarquía constitucional que se refieren a este tema y la protocolización que realizó el Poder Ejecutivo Nacional respecto al aborto no punible, la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, dejando al alcance de todas las provincias indicaciones claras y exactas sobre cómo proceder ante la existencia de este tipo de casos. Estos hechos me llevan a pensar solamente una cosa. Aquí no hay nada nuevo que legislar sobre aborto no punible. Nada podemos agregar nosotros y nosotras a un debate tan extenso e histórico. Debo reconocer el esfuerzo de esta Cámara al abrir sus puertas para que toda la ciudadanía participe activamente en un tema tan actual y necesario. Pero el debate prolongado sobre este tema solo vulnera aún más a las mujeres víctimas. Hubiese bastado una pizca de voluntad política para hacerse cargo como corresponde a este asunto, voluntad que ha sido nula desde el Poder Ejecutivo Provincial, tirando la pelota a legisladores y legisladoras. Hubiera sido bueno que al igual que otras doce provincias, San Luis se plegara a la legislación vigente y a la exhortación de la Corte Suprema de la Nación y que sin legislación propia ni audiencias de por medio hubiese adherido al Protocolo Nacional de Atención Integral de los Abortos No Punibles, asegurando de esta manera el acceso a este derecho para toda la ciudadanía en cualquier hospital, público o privado. Y ya que lo menciono, me gustaría hablar sobre este derecho que no vamos a estar respetando. El aborto no punible es un derecho que tienen todas las mujeres, un derecho que cuida a la mujer de las perturbaciones psicológicas que pueda acarrear un embarazo peligroso, que protege a la mujer en caso de ser un embarazo producto de una violación y en estos casos perseguir al culpable de la violación y no criminalizar a la víctima, no revictimizar a esa mujer que pasa por una experiencia aberrante como lo es una violación. No reconocer o hacer valer el aborto no punible es vulnerar un derecho y que por la inacción del Estado pone en riesgo las vidas de muchas mujeres que por no poder pagar un aborto clandestino en una clínica privada, como sabemos que existen en todo el país, inclusive en nuestra provincia, arriesgan sus vidas en intervenciones médicas mal practicadas, en las peores condiciones sanitarias. O se condenan a vivir una vida que no eligieron porque un violador decidió sobre su cuerpo. Deben condenarse a vivir una vida que saben que no será buena ni para ella ni para su futuro hijo o hija. Y para los sectores que sostienen caprichosamente la posibilidad de dar en adopción a ese futuro bebé o que la familia de la mujer sea a cargo de ese futuro bebé, yo pienso. ¿Qué posibilidades de vivir armónicamente puede tener una mujer cuando sabe que su padre o algún familiar cercano fue el que la violó? ¿En qué cabeza cabe, tal como lo expresó la doctora Aljibay en el fallo de la corte, que obliguemos a una mujer a ser solidaria cuando ha sido víctima de un delito y de un abuso sobre su propio cuerpo? Sostengo que el aborto no punible debe respetarse como derecho fundamental para la niña, la adolescente y la mujer. Y va más allá de las vicisitudes legales. Convigo con mujeres, con niñas, con adolescentes, con mujeres discapacitadas. Y me niego a entender que pueden ser ellas las que sufran algún tipo de acoso y que producto de esto se produzca un embarazo no deseado. Me niego a reconocer esos mal llamados mandatos naturales que dicen que por ser mujer, éstas deben parir a como dé lugar, sin importar las circunstancias del embarazo. Aún así, esto implica un deterioro rotundo en la calidad de vida de ellas. Me niego a aceptar que estas mujeres, que son mi madre, mi hermana, mi pareja, mis compañeras de la vida, sean mujeres que no pueden ejercer su derecho a no seguir con un embarazo que puede perjudicarlas en un futuro. No soy el único que piensa esto. Somos muchos y muchas, ciudadanos y ciudadanas de San Luis, personas comunes, que trabajan, que estudian, que creen en el amor y en la vida, pero no en los caprichos conservadores de ciertos sectores. Y cuando algunos grupos se atribuyen la palabra de todo el pueblo de San Luis, diciendo que San Luis es pro-vida, o cuando la ciudad en la que vivo se pronuncia como pro-vida, yo les digo, yo también estoy a favor de la vida. Y como tal, estoy a favor de que se respeten los derechos que todos y todas tenemos. Mujeres, niñas y adolescentes. Todas. El aborto no punible es un derecho. Lo dice la ley hace más de 80 años. Y eso es indiscutible. Cuando dicen San Luis es pro-vida, no lo están diciendo por mí, porque yo hablo por mí. Quiero que sepan, señoras y señores legisladores, que lo que espero como resultado de esta audiencia es una ley coherente y acorde a lo establecido por la ley argentina en cuanto al aborto no punible. De no ser así, cualquier legislación resultante contraria a esta idea irá en contra del fallo de la Honorable Corte Suprema en la Nación, irá en contra de tantos tratados internacionales que se refieren al tema, desconocerá las denuncias realizadas a nuestro país por la inacción en estos casos. Y sobre todo, irá en contra de normas de carácter constitucional. Será una legislación inconstitucional. Y como tal, ahí estaré. Yo y muchos y muchas más reclamando y luchando para que la provincia de San Luis deje de hacer la vista gorda frente a los casos de violación que terminan en embarazos no deseados. Luchando y reclamando para que de una vez por todas se cumpla este derecho para toda mujer, niña y adolescente de la provincia. Agradezco el tiempo dedicado y la paciencia del escucha. Gracias.